¿Este es el mejor día de cacho de su vida? Puede ser, puede ser, el famoso puede ser De los mejores ¡Bieeeen! Uno al diez, ¿qué te la pasaste? Un diez ¡Bieeeen! La pensaste igual La pensé, la pensé, pero... ¡Está re duro, amigo! ¿Vos tomaste algo además de Fernet? Eh, no, no tomé nada más ¿Seguro? Sí, no sé, el trago que me compartió el random Yo, por recomendación, no aceptaría que cerrarlo Nunca tenés que aceptar un trago que me compartió El trago un desconocido Me pasó una vez y sacaron 40 clips, franquillos drogados Le llegó mi viejo ¿Tomaste trago de un desconocido? Sí, me dio su vaso, dijo, no quiero más, amigo, te lo doy ¿Lo tomás de todo? No, lo dejé ahí el vaso Bueno, nunca más lo hagas Estaba por tirarlo Estaba por tirarlo Y se me cayó en mi boca y me lo chupé todo ¡Guau, chale! Guau, chale, me pone loco cuando me...